Durante la pandemia del COVID-19, las funerarias hicieron su agosto. Esto motivó a que se den malas prácticas y actos de corrupción para captar clientes. Veamos. La alerta las dan las mismas funerarias. Con el incremento de muertes por pandemia, hay competencia desleal por ganarse los clientes. Incluso, si esto significa engañar al seguro social con tarifas que no son reales. Tarifas con sobreprecio para ofrecer el vuelto a los familiares. El IES le cobre a usted 1.357 dólares. Yo le cobro 800. La diferencia es para usted. El vuelto. El vuelto. Una mala práctica empresarial que corrompe y desprestigia el mercado de servicios funerarios, señala Cristian Montes de Oca, de Memorial Internacional. Empresas pequeñitas o de garaje, que se llaman vulgarmente, han hecho y han generado algunas estrategias, también llamémosle así, para competir en ese sentido con artimañas o con precios o con servicios y finalmente hace el consumidor final, que es una familia en duelo. El perjuicio es de causa al IES, que paga el seguro para servicios exigiales por la muerte de cada afiliado y que no puede controlar este problema. Para enganchar a estos familiares de los fallecidos, han hecho devoluciones indebidas del dinero. Estos valores han ascendido a pagos por 31 mil dólares. Para la próxima semana están convocados el gerente de exequiales y el presidente del directorio del IES a la comisión de fiscalización, para solicitarles más información de estos hechos de corrupción que estas autoridades han investigado y han denunciado a la fiscalía y a la contraloría. Gustavo Merino, TC Televisión.